Buenas chicos, pues ya estamos de vuelta. Ayer lo dejamos en el día de la noche sangrienta y eran las 12 de la mañana, o así más o menos. Luego estuve yo cogiendo un poquito de madera y tal, y ya son las 6 de la tarde, así que ya en breve se toca la noche sangrienta. A ver, voy a poner el chat en el móvil, esto por aquí, esto por aquí, y listo. Ahora activamos el modo twist. Yo creo que munición para esta noche si que tendremos bastante. Estoy pensando que como ya hemos hecho los kits de reparación, vamos a usar la pistola, que es el único más avanzado que tenemos, que ya nos requiere de tuberías. Y nos llevaremos la metralleta, nos llevaremos la escopeta esa de un tiro, tocutre. El rifle de un tiro, tocutre. Que ni siquiera lo usamos, pero me lo llevo de las moscas. Vale, hay que entregar la misión. Son las 6 de la tarde. Ahí está, ahí está la tormenta. Me volvieron a entrar las gritones, vinieron 3 gritones. Estaba yo en una casa al lado loteando. No me atrevas ninguna misión, pero por lo menos loté. Mira, pico de acero. Y torreta robótica. Esta torreta no vendría mal ponerla en un borde del muro, pero claro, con castabalas. Conjunto de revistas, cartucho dinamita, modificación de conectores de amortiguación. Conjunto de revistas. La torreta luego saldrá más adelante, así que... Algún trabajo interesante. Dime que sí. Busca y limpia. 380 metros. Otro bootlight, apartamentos. Es que las misiones de nivel 4 se tardan en un riñón en hacer. Restaura la potencia. 260 solo por la noche. Como detrás de electricidad hay que hacer alguna. Va a coger esta. No la vamos a hacer ahora porque ahora toca la luz sanguinta, pero vaya para el día siguiente y no tenemos que estar esperando. Y así no tenemos que estar esperando. Vamos a arreglar también hoy la muralla, seguramente. Y si saliera alguna revista de áreas de trabajo estaría genial para hacer la hormigonera. Y empezábamos a hacer el asfalto que vendría hasta aquí. A ver qué revista tiene esto... Ah, espera, voy a poner lo del modo Twitch, que se movida. Ahí ya está puesto. Armas cortas, una y dos. Revolver de calidad 3. Fabricación de palos. Herramientas de recolección. El de herramientas de recolección de la que la voy. Llevamos 70 de aquí. Por aquí alguna revista... No tiene pinta. Ni munición, ni artillerías. Comidas... Bueno, todo lo que es comida y medicina tenemos en casa, así que lo voy a practicar ahora. Vale, vamos a ver. Vamos a coger... El analgésicos. Esto, 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 esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y... Seguido. Nada más por coger... Nada más. Vale, parece que hay mucho daño por atrás. Vale, vamos a ver de armas, que nos llevamos, nos llevamos la pipa... La galleta, aunque no la vamos a usar seguramente. Esto... Creo que estáis fuera de dos tiros o más. Pues no está ni mal. Vale, munición. Tenemos 300 barras. Para el ametrallador. 214 por aquí, aquí tenemos más balas, perforadoras, incendiarias, cartuchos y me llevo 150 de el revólver, así que de esa nada, nada. Comida de agua llevamos, el huelto hay que recogerlo, pero bueno, ya lo recogeré, lo que no he cogido es el rifle, pero bueno, que tampoco hace mucha falta, la verdad. De hecho, tendría que poner algún modificador, ya que lo sea. Aumenta la precisión y el manejo al apuntar con armas. Este por ejemplo, se lo podemos poner a la metralleta. Munición de las metralletas. Si no, ráfaga de tres balas tampoco. Este sí. Este no está mal. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos poner? Es que a este no se le pueden poner. Ah bueno, se le puede poner uno. Son las ocho y media. Vámanos, vámanos a la noche sangrienta. Este no lo he reparado, en serio. No tengo aquí la chaqueta para ni la pistola. A ver si me acuerdo y luego la hacemos. Mira, la misión es cerca del muro donde vamos a estar. Bueno, perfecto. Vale, ahí tenemos un bloque puesto. Allí también. Bien. 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 Vale, solo reparamos el último día, si mal no recuerdo, los kits de reparación, la leche que se han olvidado, corre, que no olvidan los kits de reparación. Vale, las medicinas que están por aquí, esto para el sangrado, cortes, razaduras. Estos botellos han hecho una pena, patrovería esa a ver si la terminan de romper, así rompen más abajo, en vez de romper más tan arriba. Claro que si no tengo lacha o no tengo la pistola, no sé la vida que tiene. No me hace falta poner caja. No sé si empezar con la escopeta. Tuvimos suerte de que nos salieron las 3 herramientas de hierro del nivel 6, el mismo día todas. Pero de armas no vamos muy bien, digamos. Ah, y hay un bate de nivel 3 que lo tenemos en casa. No sé si lo podíamos cambiar por la porra. Por los modificadores y demás. Seguro que hacen un poquito más de daño. Que viene, que viene, que viene. Por donde viene. Por allí no. Por aquí. Supongo que ya ven dañados. Bueno, bueno, bueno. Unos de ru Emergency costsen solo. Ya jezalos, perdón para más cubrir la pesca. Deja. Ah,ikes. Tienes, tu y te mentiras, se divert edge. S Number 6 según. C snap,iese. Tienes, tu minas, tenemos que counselor. Según vaya viendo la noche que va avanzando, voy a ir usando la pistola poco a poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo Vamos a botarte y nos marearemos, ya esta Algo a ahorita que ha soltado por ahí Es que va a copaloto Coleto, paleto que sube ¿Vale? Y que todo lo pate. De momento no vengan poli. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ... ... ... ... ... No, 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 no. Adiós, cabrón. Un día de la zona de aparición, a ver si no. Un día de la zona de aparición. 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 ¡Suscríbete! 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 Váyanse. Uy, yo también aparezco. ¡Asómate! ¿Pero qué haces? Mantén balas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atreme bien! ¡Vamos! ¡Atreme bien! ¡Atreme bien! ¡Atreme bien! ¡Atreme bien! ¡Atreme bien! Vamos a dejar la cuna, no sé que venga algún polio o algo. Vamos a dejar la cuna. 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 hay ahí, el que matamos es el que nos apaga ha salido, que ha salido por ahí, una revista gabardinas, este número trata sobre la fabricación de gabardinas de cuero que no solo son muy guapas, además te mantienen fresco y en el calor y no son tan malas en el frío por aquí, gafas de visión nocturna comida y munición comida y munición y eso de reparar, pues no sé, no sé de reparar, digo, de arma vale, por aquí nada, y por la parte de afuera esta de aquí, que fue la primera también hacha de nivel 6, bueno, pero ese hacha es de piedra, tenemos otro en casa pues ya estaría fácil y sencillo y para toda la familia lo único que da problema son los polis y los buitres de momento luego ya cuando salga el demoledor, pues la cosa cambiará la cosa cambiarán, cambiarán podríamos haber usado más la metralleta que apenas hemos gastado, pero bueno para la próxima esta ya me la voy a dejar aquí, esta de de tubería la voy a quitar ya el arco, me pongo el arco pico por aquí bueno, y listo vamos a comer un poquito de agua y arreglado bicicleta y nos vamos bueno, pues ha sido tranquila la noche sangrenta un par de polis o tres un par de buitres o tris y aquí mirad los puntos de habilidad que algunos tendremos por ahí para dar seguro había un almacén de armas por aquí por la ciudad, ahora mismo no me acuerdo dónde que a lo mejor tendríamos que echarle un vistacillo hacerle una visita que habrá un huevo de zombi, sí pero hay que hacerle una visita uy, que van a ser estos que hay que estar saltando por las terrazas y demás también cachis, una mano bueno, lo bueno es que el edificio en sí no es tan grande en comparación a otras cosas lo único que salen mutantes aquí en punta pala vamos a traer el pollo pobre tía está como loco está como loco mira lo que le queda cemento, me lo llevo cemento otra vez Y esto es a la orilla. Qué mala pinta, encima hay que empezar por del medio. Con lo guay que estaría empezar por abajo. ¡Holi! Nadie por aquí. Espérate que esto se va a romper. Ah, y teníamos que haber mirado lo del bate nivel 3. Y ya íbamos cambiando. La porra que llevamos con la porra 3 años. Normal, penal. Primera palmadita que me llegó. ¡Hombre! Haga de trabajo. Veintinueve de setenta y cinco. Nos falta una. Nos falta una para la hormigonera. Voy a ir abriendo puertas y las moscas, que no me fío. Bueno, luego vamos a dar la vuelta y las leyes por ahí me parece. Vale. ¿Esto es un poli? Sí, esto es un poli. Seguiré. Ya estaba a punto de explotar. Y me iban a explotar en la cara. Como no se muera... ¡Nadie por aquí! Segundo aplauso. Hay que romperlo. Por agacharte y el otro en la pierna. Esto es artículos electrónicos. Y esto... Pegamento que nos viene bien para los kits de reparación y demás. Esferal. Ya da igual lo que sea, está muerto. ¡Qué susto me da la leche! Me ha temblado el cuerpo. Espero que no lo había visto. Cosa más rara que ha hecho lo de los comandos de Twitch, que se ha activado ahí en un momento. A ver, se puede poner que también esté activo en misiones y demás, me parece. Pero ahora mismo no lo tengo. Tengo que mirar las opciones porque son un montón de opciones lo que tiene lo del comando de Twitch. Y caer ahí abajo... Y caer ahí abajo... Ah bueno, caer ahí abajo es el parque. No, no hay problema. A ver, no hay problema. No hay problema. Lo malo, lo mal justo no. Ya que le puedo pegar ya. Está bien. Bueno, me sale uno ahí encima de fiesta, si no hubiese salido otro con la porra. Esto es por aquí. ¡Pedazo de cama! ¡Una cama queen! Vamos a cerrar aquí. A ver, a ver, a ver. Ostras, que de medicina hay aquí, ¿no? Madre mía. De todo, de todo. Qué raro que no haya nadie en esta habitación. Mal rollito. Cuando la cosa está tranquila, mal rollito. Esta revista de comida... Cuarenta y seis. Nada de ahí, nada. Está cerrado, vamos a abrirlo. No, vale, anda. Oye, pero si era ferar la otra... No era ferar. Joder, cuando funciona lo de... lo de arrancarle la cabeza, que alegría. Te agarras 21.000 golpes. Hombre, dos revistas. Herramientas de armamento, trinquete de calidad 1. Herramientas de recolección. Serio, hay una doble en mi cachis la banda. Yo voy a abrir un huequecito, pues las moscas. Pero bueno, subimos más de vallana. Uy, uy. Eso será el pollo, me imagino. Sí. Hombre, mira, bate de nivel 4. Hablando de bate... Si es que como nos miman. ¡Arreglado! ¡Tenemos bate! Mejor que la porra. Por ciento de daño. Este eran 20 con modificadores y este es 30. Bueno, un 50% más. No está mal. No está mal. Pues primero. Nosotros... Oye, todo. Me pongo esto. ¡Juego! Ahí está. Ya no hace ruido. Será mas que nada por el ruido, ¿no? Porque necesita la comida. Vale, si es para abajo, será para arriba entonces. ¡Anda, mira! Esto es una salida. Esta es la madera que es más fácil. Y tenemos aquí una salida a las terrazas. Me parece que mal, porque aquí había bastantes. Si mal no recuerdo, mira, allí hay uno. Está escondido detrás de la caja. ¿Alguno más que tenga prisa? ¿Nadie? Ok, de acuerdo. Vale, estamos en la planta de arriba. Mucho botín. Ya sabemos lo que significa mucho botín. Mucho botín, como siempre, significa que siempre hay alguien guardando. Taja de construcción. Quitamos el papel. Esto es cemento. Por aquí que tenemos una porra, no está mal. Fabricación de robotes. Vale, esto lo dejamos. Esto lo tiramos. Y por aquí... ¡Hombre, mira! ¡Una masa de nivel 6! ¡Masa de hierro! Para la bolsilla. No me gusta mucho porque es un poco lenta, pero pega unas gotas como pan. Flúor... eso era... eh... Pólvora de nitrato, si mal no recuerdo. Olí... nadie por aquí, por el techo tampoco. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hallas de trabajo! ¡Hormigonera! ¡Uuuh! ¡Tenemos hormigonera! Bien... Ya podemos empezar a hacer cemento, mejorar la muralla, mejorar el borde de la casa. Y empezar a pensar en hacer la doble altura y demás. Fabricando el modificador. Nada... Con dos tíos tranquilitos y ya está. Vale, ¿qué tenemos por allí? Mira, ahí tenemos bebida. Lo cambiamos por dos patatas Que sobran las patatas Sangüey Café Buenas vistas desde aquí Vale, por aquí nada Por aquí tendríamos que ir por aquí Eso es otro hombre Adiós Susto malo Salió corriendo Vamos Estaban aquí pegados en la ventana Por ahí no hay salida Por aquí por la ventana No te levantes Sigue durmiendo No te haya visto Pero mira, te he pillado Semilla de seta Por la falda Patata Sanguizada Hey, grasa Sí Café Agua sucia Me vale igualmente Oli Seguro que hay alguien ahí Dios A ti no te he esperado Coño, me ha aplaudido la cara Me ha aplaudido la cara Tengo que darme la vuelta Porque como había abierto la puerta que traes Digo, como salga hay un pará Me van a hacer un bocadillo y me van a poner peña Vale, ahí hay una subida Pero supuestamente esa subida no tendría que verla porque había una puerta cerrada Comida Cuarenta y siete de cien Ni más comida por ahí Pues dejamos esta semilla Nos llevamos esto Metal Esta está abierta Y de aquí pasamos aquí Que sería el baño que ha abierto Y estamos en el techo Que en el techo tiene que haber Fino, fino lo que tiene que haber Fino, fino Eso es un asco No se ve nadie Y suele que no se ve a nadie Mal rollito Uy, no puedo subir Aquí sí puedo De aquí a aquí Mira lo que hay ahí Una araña Ahí Pues mal A lo mejor aquí Los más peligrosos ya se han quitado El poli, las arañas No hay mutantes Mira, tienen escrito Heard Pecillos Me había quedado sin estamina Se acabó Todo limpio Todo limpio Un buitre por ahí Energía sin hora Y nunca a salvo Uy, eso de nunca a salvo Mal rollito Fabricación de palos Gasolina por aquí Que vamos a dejar Que vamos a dejar Que también sobra Hay que traer ganzúas de ganzúas Para abrir esto Revista 48 de 100 Eso está cerrado Para que traes la ganzúa Botella de agua Hombre, un micro La leche y lo que ha salido ahí Que vayan subiendo Que vayan subiendo Los perros A ver que tenemos por aquí Munición Dejamos el café Dejamos Las gafas Y me llevo esto Y dejamos Que dejamos Vólmora 26 de piedra No, café no Me llevo esto Que vayan subiendo Los perros No te lo pese A ver por donde van Uno, dos, tres No, que le han subido Bueno, 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 bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Cura, cura, cura que nos morimos, cura que nos morimos, venga hombre que me queda un golpecito, de nada. Vale, está muerto, ¿y ahora qué? No jodas que viene, y tanto que viene. ¿Vale? ¿Vale? No hay ninguna mascarota, ¿verdad? Tienen un montón de vida. Ahí va que chame. Ahí va que chame. Ahí va que chame. Ay que chame. Ahí va que chame. Si me están pegando, me puedo acercar y batear un poquito. Ahí va que me quedo sin esta mina. Ahí está, nos cargamos. Mucha comida. Tres de la tarde nos van a cober. Tres de la tarde nos van a cober. hay que retener un poquito tiene un montón de vida ah 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 me cago en todo lo que se me diga que paliza mal es que no, no podía no podía, me habéis matao me habéis matao jajaja es súper complicado eso y encima con la pierna rota ojo pero donde estoy ah leches, es que no tengo saco en casa tengo que poner saco aquí en casa ah que me habéis matao tomate tan tranquilo con los lobos que habéis enfocado esa ola infernal de que no morían y encima no tenía kit de reparación jolines eh va a coger un kit de reparación de aquí y no se ve no se ve en la mierda y son que horas son las 4 de la tarde la mochila está para allá y la bici no sabía ya ni dónde estaba la bici que paliza me han pegado si hubiese tenido kit de reparación aunque tampoco son las palas que llevamos la verdad y ahora la pregunta es estarán allí que no porque como están allí tengo que correr como un loco como están allí tengo que correr como un loco No tengo comida, tengo que... Tengo un miedo, como están allí. Supongo que ya no estarán, porque habrán despauneado. Es que el problema que tenía era que stuneaban. Y encima, con la pierna rota, no me acordaba de que se salta menos, me parece. He puesto el de ese y no llegaba. Lecha de piedra... No, se han ido ya. Estaba buscando la bici cuando he bajado. Estaba buscando la bici, pero no sabía dónde estaba. No me acordaba. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Van como locas. No puede ser. Panda de locas que me ha matado. Soy un buen jugador, pero me ha matado una panda de locas. ¿Por qué? Porque están locas. Irradiadas. Infectadas. Y encima soltaban rayos. Es que no. No se puede. No se puede. A superior a mí. Panda de locas que me ha matado. No se puede. Ay, qué conmigo. Me mató la panda locas. Son unas rumberas, son unas rumberas. Qué paliza me ha dado. Ha sido súper chula La pelea Pero al final Terminé muerta Vamos a reparar el bate también Hemos entrenado mal el bate Han empezado con mal B Esto va aquí La armadura muy frágil Eso es que está medio rota La armadura está medio rota Medio rota Y medio rota Ahora cogemos tela y lo reparamos Tenemos una enfermera guía ¡Ay! ¡Curame! 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 ¡Puedo hacer mi pagamiento para el duque ahora! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Machete! ¡Machete de nivel 4! ¡Oye! ¿Pero qué es esto? ¡Qué chulo! Con esto se acabaría el cuchillito ¡Vale! ¡Completar! ¿Tienes algún trabajo En el que no muera? Infestados eliminados OPS Distribution Center Bueno, vamos a esperar al día de mañana Que ahora ya no va a dar tiempo Bueno, pero es que claro Luego para cogerla hay que esperar hasta las 6 Y son dos horas ahí que está sin hacer nada Esto de infectados eliminados Vamos a cogerlo Es un nuevo tipo de misión Me parece que sale más cantidad de zombies O algo así de lo normal Y más cantidad de zombies Significa más experiencia Es que lo que habéis invocado No, era demasiado Era demasiado Para mi cuerpo Para mi voz Eh, podemos lotear algo por aquí cercano Mientras Aunque no sea de misión Ah, ya sé lo que podemos hacer Que no me da cuenta Coger las... Las ganzujas Mira donde había kit de reparación en la bici Me casi suena mal Es verdad que los dejé ahí Por si se me olvidaban en casa Pues cuando me he tirado del edificio Lo que intentaba era Buscar la bici y salir corriendo Pero bueno Se ha intentado Se ha hecho lo que se ha podido Y hemos muerto ¿Ves? Una muerte así Pues no me importa Porque ha sido una muerte chula He hecho lo que podía Pero la muerte primera De la primera noche sangrienta Que fue un fallo Quizá no me gustó un pelo Vamos a subir Al techo Es cierto, este coche También se tiene que poder abrir A batear globos Eso está divertido Eso está divertido Y no chau No, 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 no. No, no, no. Vamos a ir a la pared. 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 A ver, giramos. Me va a dar la ladra. Está muy lejos. Oye, ese está muy lejos. ¡Ay, qué buen tamaño! Otras, ese... Se ha salido... Oye, oye, un momentito que ya empiezan a correr. Se ha divertido, pero... Se puede poner... A ver... ¡Fuego! Vale... A ver tú... Oye, ese está subido. Es una trampa. Se puede poner igual. Un lobo queda ahí. Me cancha y se la va. Nada de mal. Se puede poner el trampa. Se puede poner el trampa. Se puede poner el trampa. No hay que ir. Se puede poner el trampa. No hay que ir. Ahí está. Segunda. Aquí una mochila... Un poco de comida. Un poco de agua. Flecha... Bueno, flechas. Sólo está atrás. Y... Mire, attesco del nivel 3de de 500 maneras. Vale, y el lobo que hay por ahí, ¿dónde está? Ahí está. Cortar el machete, cogemos la carne, ay que bien, con este de tres golpes está listo. Mira, si me hubiese tirado aquí tendría esta valla muy buena, luego tendría este techo. Claro, una vez que estás tranquilo ves todo lo que podrías haber hecho, pero claro, si no estás tranquilo te aturdes. Por aquí no era el baño que subíamos para arriba. Vale, por aquí entrabas aquí, de aquí ibas por aquí, para allá, para acá, para ya, para acá, ya por ahí, no, me da que no. No, estamos volviendo para atrás. Por aquí nada, por aquí, subimos, por aquí la ventana y el baño para arriba. Vale, vamos a ver la caja esta. A ver cuántas gantulas gastamos. Esa aún no las 8, se va a hacer de noche. A ver, hay que irse rápido para casa. Venga. 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 Abierto. Herramientas de recolección, fabricación de palos y un poco de munición. Bueno, no es para qué tirar cohetes que digamos, pero bueno, tampoco será muy mal. Merece la pena las gantulas. Todo lo que sea municial merece la pena. Vale, vamos para casa, que para casa es allí. Madre mía, que paliza ha mandado las enfermeras y ataviadas. Bueno, pues segunda muerte de la partida. Esta sí es una muerte merecida. Vamos a ver. Vale. Vamos por ahí. Y vamos a coger cositas de allí. Vamos a empezar a colocarlas. Vaya paliza me llevo. Y ahora durante la noche vendrán las simpaticadoritas. Que eso no se pueden quedar tranquilas. Vale, ya habré metido algo en... No, no he metido nada. Vamos a meter esto, que hay bastante. Y vamos a meter... ¿Nada más del inventario? Sí. Sí. Vale. Munición. Comida. Uy, que de comida estamos... Que nos va a dar algo. Voy a comer... Mira, voy a comer esto por aquí que baja un poquito también. Lo voy quitando de en medio. Y lo voy quitando de un medio. Vale. Vale. Vale, y una de agua. Agua sucia para cocinar. Tenemos 35, lo que di. Vale, esto, esto por aquí. El cuchillo realmente es herramienta. Ropa, ingredientes. Sale el sol. Última hora, pero sale el sol. Componentes. Esto se tira. Municia. Modificador de ropa. Aquí, aquí. Y algo más que por aquí. Gasolina y demás. Faro, gasolina. Vamos a medicina. Que este cofre hay que cambiarlo de sitio. Vamos para adentro, para adentro. Y teníamos que vender. Se me olvida vender. Está llenando el cofre de vender una vez. Y hay mucha roca repetida. Se me olvida. Se me olvida. Para aquí, nada. Semillas, metemos algo. Voy con 57. Ya podemos hacer 10 más. Faltaban 30, son 150. Bueno. Muchísimas son. Ay, por eso o con nosotros hay que recuperarse. esfuerzo del matrimonio de industriales y a Know formulas y a Knowiento. El boxes en tierra. Lo vale. No lo tengo. Hay que beber de acá. ¿No? Doce Foreignешь. Hay que montar la hormigonera también Semillas Hay que montar la hormonera Y quemando cositas Le ponemos un poquito más por ahí Decoración por aquí Un bote de comida También se me comieron las enfermeras los lobos Creo que estaba ahí todo feliz porque había una manada de lobos Hicieron lo que les dio la gana Literalmente Mira que luna más chula, está ahí bajita Plumas, componentes y demás para adentro Algún componente más para allí Esto para arriba Esto del medio Parte es Municia Medicina, medicina, medicina Herramentas, medicina Herramentas por ahí No, no, no No, no No, no Yo he escuchado ruido Ir al ciervo Que noche más clarita, ¿no? La luz apaga Se ve bastante bien Me meto para adentro Me meto para adentro que me invocáis algo seguro Vale, estuve aquí Municia Esto para adentro Y algo más Armas a distancia Aquí De reparación Por aquí adentro 25 y sobran 5 Bueno, pues entonces los 5 que sobran nos meteré en la bici Eso se tira, que no vale para nada Modificadores Modificadores Uno y demás Esto por aquí Dinerito Ingredientes, comida Y recursos de la fragua Y recursos de la fragua Bueno, hay que vamos teniendo un poquito a ver, ¿no? Y aquí Vamos teniendo un poquito a ver. Pa' adentro, joder. Bueno, vamos a ver si hacemos la hormigonera. ¡Hormigonera! Y ya lo podemos hacer. Un motor. Veinticinco lingotes. Vale, un motor. Veinticinco lingotes. Mecánicas y resordes. Y hacemos la hormigonera. Cuatro minutos. Arrollada. Por aquí dejamos esto. Y en esos cuatro minutos vamos a reparar la muralla que está rota por un lateral. Cogemos a docentes también. Y son. Asimil. Ahora está. Hablando de las famosas, mira por una parte, las que rompen la muralla. Bueno, ahora que podremos mejorar a cemento, durará un poquito más, vamos a coger tela y a reparar toda la armadura que está por la armadura hecha una pena. Estaba todo mejorado, sí. Esto es prácticamente largo, vamos a meter esto y esto. Esto por allí, y cuando se quite la arena, me tomo 150 hidroces por allí. Este techo ya se puede mejorar, aunque aquí tengo que poner unas escaleras. ¡Gracias! 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 Ah, teníamos puntos de habilidad, ¿no? ¡Tenemos tres puntitos, hombre! ¡Qué marcos! Esta de apertura de cerradura pide nivel 4, nivel 7, bueno. Eso va sin prisa, entonces. Más leche, que es para cocinar más rápido. Y uso un 20% menor de ingredientes principales de una receta. Encuentro en más revistas de cocina de los botines. Bueno, las revistas de cocina ya tenemos un montón, así que no me corren prisa. Por aquí, cazador de tesoro. Bueno, esto es que hay que subirlo, claro. La tripa, arreglado, arreglado. Este también. Y por aquí el parkour, que nos pide nivel 3 de agilidad. Ah, este se ha equivocado. Este tiene que pedir más. ¿Será un error de traducción o...? O que no se han dado cuenta. Esto seguramente pida 6. Si lo subimos a 6... Comprar 2 puntos, 2 puntos, 2, 2, 3. Un punto y dos puntos nos faltaría uno para subir uno más de parkour. Pero bueno, de parkour con 2, de momento no va mal. Mejor trueque para que nos haga más barato y demás. Vamos a mejorar el botín para que empiecen a salir cosas más decentes también. Vamos a mejorar el botín. Que poco pide el zono nivel 3. Ah, bueno, aquí ya pide 5. Bueno, lo podemos subir hasta nivel 5. Luego lo subimos a 4 de bendecido. Suma 10 de armonificación por botín. El saqueo es un 20% más rápido. Bueno, vamos, vamos. Por cierto, ahora que lo pienso, hay que hacer cristal también para ir cerrando las ventanas. Y el cristal que se hacía en la fragua. Pala. Un bloque de cristal. Requiere cristal. ¡Uff! Requiere cristal. Anda ya. Pues como no salió el cristal en algún vendedor o algo. Bueno. Todo. ¡Gracias! 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 Me había parecido escuchar alguien... No, no se oye nada... Vale, de arriba ya están los techos y demás... Ok, de aquí hay que sacar la caja esta... Y hacer una caja nueva... ¡Gracias! Esto lo quitamos... Copiamos la forma y... listo... Esta antorcha... La vamos a poner abajo... Que no se veía nada de momento... Ahí por lo menos se alumbra un poco... Hasta que tengamos la electricidad... Vale, esto para dentro... Y que más podemos meter... Más metal... Vale... Vale... La cestadola... Y la pistola ya la podemos ir dejando... A ver... Hormigonera... Hormigonera... Uuuu... Si señor... Jajaja... Jajaja... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Vale... Pues listo... Esto por aquí... Una de agua... Dos de comida... Y... Ya... Ya... Pañado... Bueno... A ver... Tate que... Te dejo de tocar la nariz... Que me he dado cuenta... De que tenemos un problema... Y es que no tenemos munición... Apenas... De pistola... Tenemos 26 balas... Más un cargador de 15... Estamos super tiesos... Estamos super tiesos... Aquí ya está todo colocado... Vale... Se nos ha pasado la noche... Colocando... El inventario... Hala... Vamonos... Pues menuda EF... La habéis matado... Con las enfermeras... No tenéis corazón... Suministros... De armas... Médicos... O de explosivos... Hombre... De armas... Estaría bien... Por el tema de... De la munición... Esto... Es allí al lado... Bueno... Esto tiene pinta de ser enorme... Como sea... Esto de aquí... Que tiene toda la pinta de que sí... Lo dicho... Bueno... Tampoco... Tampoco parece tan grande... Oye... Mira... Me recuerdan a los almacenes de... De IndyTest... Debes esperar a que termine la votación... Vale... Vamos a esperar... Tu... 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 Buscamos sin la vacuna... Un poquito de harina... Hay que hacer también... El... El escrito... Esquisto... Bituminoso... Que tenemos en casa... Explosivos... No me he quedado nada... No... Nada más... No... Nada más... Hola... Un poquito de carne... Los huesos... Los tiramos... Hola... Hay alguien... Buah... Aquí tiene que haber... Aquí tiene que haber... Vamos a ver... Que los levantamos... Joder... No... Un pedazo... Un pedazo... Un pedazo... Un pedazo... A ver... Un pedazo... Vaya, pues me he quedado... Sin resistencia... Y me van a perdar... Empezamos bien ¿En serio? ¿Cómo que no le da? No sé esperar, este no es el irradiado Este sí me lo puedo cargar Ahora que no me vuelvo, pide esa puerta Hombre, mira, 16 balas que nos vienen, qué maravilla A ver si viene el irradiado Voy a poner el cubo, la mosca No sé por dónde va No sé por qué Vaya aplauso que me hacía en el levantado Vamos a cargar la actriz yo como si fuese el papel Y esos dos de allí Ahí va Buen aplauso me ha dado Aquí se habían cargado hasta el ladrillo de silo Pues sí que había, sí Digo, vamos a dar una vuelta rápida Pero luego al salir me quedaba sin resistencia Y ahora todo esto supuestamente tiene que estar limpio Y loteamos más fácil, más rápido Uy, ay, esto no funciona A ver, a ver qué da Es que da algo que no puede... Ah, sí Plástico Mecánicas Lingüote de acero y de oro Sí, da lo mismo de siempre Vale Vale Por aquí que tenemos Y ese torito El torito guapo Voy ah Aquí tenemos Actials ¿En serio? Salto Okay ¿En serio zwание? ¿En serio? ¿En serio? No ¿En serio? Podemos ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Te en serio ¿En serio ¿En serio? ¿En serio ¿En serio? ¡Gracias! Esos barriles que ya no tienen agua, ¡qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Hombre, una caja ahí arriba! Hay agua sucia, pero bueno, tiene agua. ¡Hombre! Mesas de trabajo. Estamos de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¡Holi! Bueno, me han dejado con las ganas. ¡Hombre, mira! Rifles de asalto, metalleta de tubería de calidad 5, fabricación de explosivos y fabricación de robotismo. ¡Hombre, mira! Otra revista de mesas. A tope con esas. ¿Alguien aquí? Un puntito de habilidad. Vamos a ponerlo a saqueador con suerte. Aquí, aquí. Sí, ya se ha desbloqueado. Buenas vistas. Sí, sí. Pegamento. Seguro... Normales. ¡No! Y de aquí a aquí, saltarán. ¡Suscríbete! 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 Un poquito de agua que no viene mal Y este botín aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Bloqueado! Hay que subir con ganzugas Mejora la habilidad de fabricación de escopeta Artículos médicos Y munición hombril 173 ¡Qué hombre! ¡Mira! ¡Modificador! Reduce la propagación de la escopeta Ahí había... Ahí había... ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es un modificador de... Combustible de reserva para vehículos Para pistolas Y... Escopetas Herramientas de reserva Y este que es... Creación de nudillas Vale, hay que traer... ganzugas Por aquí no se puede hacer nada Por ahí eso va para abajo Ahí no había nadie Vale Y esto para arriba no Para arriba era más atrás Aquí Aquí ¡Muy bien! 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 Ah, cae una escalera por ahí Que suelo bien ¡No hay... ¡No hay... Vale! ¡Me está tirando por aquí! ¡Muy bien! ¡No hay! 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 Me lo está marcando allí. Deja las plumas, coge los huevos. Tiene que estar por dentro. Ahora la cuestión es cómo entras allí y por aquí a meter la bolita. Pico de nivel 6. Y eso lo vamos a cambiar por el siguiente. Hay que hallarlo. Esta puerta yo no la he abierto. A lo mejor al usar la llave es abierta. No hay nada. Artículos médicos. El botiquín hay que llevarlo, sí o sí. Que no haya afuera, que no me vais a encerrar. Bueno, a poco de que sea para tirar coines. Cerramos aquí, cerramos aquí, abrimos por aquí. Y misión completa. Aquí, pantalones. Qué susto. Munición, di que sí. Ah, vale. Mira, por aquí ya habíamos bajado y no habíamos hecho. Claro. Bueno, pues listo. Misión completada. Vámonos para casa. Vámonos para casa. Ven aquí, ven aquí. Sí, eso ha sido un poco a traicionar. Ah, teníamos que coger ganzúas. Aunque está el inventario petado, pero... Es imposible. El jugador y su equipo reciben daño dentro de los... ¿Pero qué habéis hecho? Jajaja. Ahora no puedo ir a casa durante 5 minutos, eh. Si no me... Me baja la vida. Me va haciendo daño. Qué mala gente. Ay. ¿Qué? 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 ¿Qué te...? Mira, la última. Buena. ¿Cómo hemos recuperado la munición? Qué bien. Fabricación de palos y herramientas de recolección. Ya nos podemos ir. ¡Holi! ¿Y tú de dónde has salido? ¿No serás una patrulla tú y la de antes? No, no se ve más como para que sea patrulla. ¿De qué majo? Y me da balas. ¿Qué si quince balas? A ver, por la cara. Zombies así de majos tenía que haber todos los días. Vale, pues ahora no puedo entregar la misión durante tres minutos porque me hago daño si entro. Y tampoco puedo entrar a casa, me parece. Si entro a casa también me hago daño. A ver cuánto es el daño. 44, 44. ¡Ostras! De dos en dos. Son 70 segundos. Bueno, 70 segundos para que me baje toda la vida. ¡La leche! Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde vamos? Tengo madera. Sí, pero ahora hay que coger madera. Vale, voy a meter aquí cositas. Luego lo vacío. Esto, por ejemplo. Esto, por ejemplo, sí. Se quepan hasta aquí. Y esto también. Y vamos a talar árboles. Ya que no me dejéis entrar en... Para entregar la misión. Lo instalamos árboles. Un minuto y medio entre que vamos y venimos. Casi, casi, casi. También cerrados. Vamos. Vamos. Un minuto y medio. En ese momento estaremos generation. mío y que me la liáis otra vez. Vámonos cerca de casa, que me la liáis otra vez. Vamos a un sitio donde nos podamos subir a un muro o algo. Ay, 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 ay. El tema de muros por aquí no es que haya muchos muros, la verdad. Ahí le voy a hacer toda la montaña que tenía esa casa, el primer día que me puse a farmear tierra y demás. Bueno, ya puedo entrar en casita. Sí, ya puedo entrar en casa. Ataques de buitres y demás. Vale, vamos a regenerar el stamina y a ver qué sale. Si sale perro me tendré que subir. Si sale en buitres podemos probar a batear. Y si sale el misterioso, que saldrá, que saldrá. Y si sale el misterioso, que saldrá, que saldrá. Y si sale el misterioso... Ay, con la demunición que teníamos, he gastado por lo menos 30 bases. Pues nada, un poquito más de experiencia, no está mal. y ha caído un drop allí pero ¿cuánto habrá caído? mira, ha caído en la carretera y a topa arriba, topa arriba, topa arriba y un poquito a la derecha voy a entregar la misión cogemos el drop y lo dejamos por X y si no se hace muy tarde estoy muy contenta de ver tu cara me siento soledad de estar por mi mismo todo el día otra vez el trinquete nos ofrece bala con perforación aunque yo creo que ya tenemos bastante mira, aquí tenemos 60 más, 100 más vamos a coger más revistas, en las revistas siempre vienen bien tienes algún trabajo a 120 metros infestados, eliminados oh, gracias esa misión es de las nuevas de infectadas que por cierto, la que hemos ido ahora no era de nivel 4 infectada también pues no, no he visto ah, claro, los irradiados a lo mejor que salían más cantidad anda, pero si es la de aquí la de la primera casa que teníamos la tenemos enfrente de aquí no sé si hacerla en un momentito y la dejamos ya ya que está aquí enfrente de casa tampoco me cuesta nada vamos a hacerla espero no tardar mucho son laguna, no creo que tarde no creo que tarde Es como bien que no me mudan de una parte ¡Suscríbete! ...a Soma Soma Una sensación ha caído de arriba Pero tío, ¿qué haces? No sé, joder, voy allá abajo. Oye, se ha muerto. Se está rompiendo arriba. Se ha murido. Esto es lo que voy a hacer, que me sirva a mí. Ahora quitaré. Así ellos no pueden subir, pero yo sí. Y aquí hacía falta ganzúas. Pero que son todos infectados no me es fácil. Claro, si es que por eso la misión es infectada. ¡Qué cachondo! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Ay! Por eso decían las misiones de nivel 5. Las infectadas son como las misiones de nivel 6. Porque salen infectados para aburrir. ¡No! ¡Nah! ¡No! 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 ¡Ah! menos mal que se le fue la cabeza menos mal hombre mira el cargador de las pistolas aplicación de power nada por aquí vamos para abajo abrimos la puerta por si... bueno aquí ya se podría abrir un mutante tenía que haber un mutante Oye, que estoy aquí, que estáis armando, que estáis armando, que estoy aquí. Y el de abajo también, mira como corre. Hay un montón de zombies cuando se infecta, madre mía. Yo tenía sótano, sí, madre. Y tenía garaje grande. Hay alguien por arriba y otro por abajo. No, no, no. Madre mía la de zombies que hay. Pero bueno, que para coger experiencia está bien. Libros por aquí, hombre mira. Café de los mineros. Ah, pero esta defensa ya la teníamos. Puedes hacer el café de los mineros, un café super fuerte. Te mantiene más caliente que el culo de un cavador de pozos. No, no es el mismo que el otro. Hombre mira, de mesas. Artículos eléctricos y fabricación de comidas. Por cuantas revistas. Fabricación de arcos. Herramientas de recolección. Y nada. Bueno, vamos al sótano que es algo jugoso. Bueno, me da muy bien, vaya fallo que tenía. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Lo he cazado en el aire. ¡Suscríbete! 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 ¡Voy para afuera! ¡Que me la liáis! ¡Que me la liáis otra vez! ¡Corre! ¡Vamos para afuera! ¡A ver qué sale! ¡Voy han salido árboles ahí! uno de los primeros que sale, a ver que sale, batalla de globos cubo en la cabeza vamos a coger las ganzúas, que hay ganzúas arriba y hay ganzúas abajo que abre bueno, mejor, porque si sale lo de los globos no se hace más largo ya se está haciendo muy largo vale, hay que ir arriba, a la habitación de arriba a por donde estaba allí no, allí tampoco, allí a ver que sale aquí chan 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 quedan 38 ganzúas, 37 ahora sí más revistas vamos al sótano rapidito y lo dejamos mira aumenta la capacidad del cargador de escopetas de bombeo en tres cartuchos un tesoro y una revista muy bien aquí que hay una gran cosa bueno chicos, pues lo vamos a dejar por hoy ha estado bastante bien en la horda no ha habido problemas me habéis matado con un jefe de enfermera infectada y encima electrónica electrocutante de esas y y y tenemos la hormigodera o la sal a la mano por hoy bastante hemos hecho a la casita en paz en paz y armonía sin que me matéis bueno chicos, lo dejamos aquí chao chao